Música Cuando te hablen de amor y de ilusión Que te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me menciones Porque vas a sentir amor del duelo Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes ya que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo era donde voy Hablaré del amor como un sueño dorado Que olvidando el rincón Y que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué del mundo raro Que no salen dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llegado 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 Porque yo era donde voy Hablaré del amor como un sueño dorado Y que olvidando el rincón Y que nunca he llegado 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 Y que nunca he llegado